El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gloria a Dios, estamos con ustedes dos al pecho, uno arriba, saludo moteros, somos un poder En contra de los poderosos que abusan del poder Hoy vamos a mostrarles las noticias más importantes de Colombia Robos, accidentes, imprudencias de motociclistas que cuestan la vida y dañan a otras personas Comenzamos con los titulares de las noticias más importantes del día Aquí en Impacto En Barranquilla El que se monte al poste desde el balcón lo bajo a plomo Dijo revolver en el mano de este delincuente Quien amenazó a los trabajadores de Electric Caribe Cuando hacían una revisión para mirar por qué le estaba llegando barata la luz Si el consumo era exageradamente alto En Bucaramanga miles de hormigas culonas le llegaron como enviadas de Dios A esta humilde familia residente en el sector de Provenza Hormigas culonas que en el mercado tienen un precio aproximado a los 500 mil pesos En Camundí, Valle del Cauca Y en Manizales, Cali Así fue la captura del Ex Selección Colombia, John Viafara Y cinco narcotraficantes más pedidos en extradición por Estados Unidos En Bucaramanga, paramédicos de dos empresas de ambulancias se pelean en plena calle 45 Con carrera segunda como cualquier fufurufa Solo por recoger pacientes del SOAD En Pereira, sujetos armados dispararon contra varios hombres que se movilizaban en este Kia Blanco En Bucaramanga murió Giorgi Heriberto Calderón, los santos de 31 años Y resultó herida su esposa Marley Rodríguez Cuando una motocicleta a la que conducía el sujeto se estrelló fuerte por detrás Contra una tractomula debido al exceso de velocidad Se mató y casi mata a la mujer En Arauca, este sujeto, disque director de un medio de comunicación Leonardo García Carvajalino y respeta a nuestro héroe de la patria Faltó que el sargento le hubiera metido su culatazo Para que aprendiera a respetar Porque no es un periodista el que hace las cosas correctas Sino alguien que de pronto es testaferro de la guerrilla En Bucaramanga grave la parrillera de este motociclista que omitió el pare En la calle 11 con carrera 20 del barrio Comuneros Y se estrelló contra un taxi En Ocaña, cuando se desplazaba por la vía que comunica el cementerio central con la modelo Se percató de que lo seguían en una moto Corrió hacia donde pudo y lanzó el morral A un predio abandonado para que no se lo robaran Y después cuando lo intentaron agarrar No pudieron cogerlo En Jamundí, Valle del Cauca La policía les cayó con el ejército A los pelusos Responsables de la masacre ocurrida el pasado 11 de enero En el corregimiento de San Antonio de Jamundí En Florida Blanca Conductores de bucetas de Lusitania protestan Porque tránsito les impide circular por el centro de la ciudad Quieren hacerse escuchar a la fuerza Así no es, alcalde Páres en la raya En Cúcuta La policía les cayó a la residencia Chotelucho de mala muerte Sellaron 7 negocios Y retuvieron a 25 venezolanos ilegales Para expulsarlos de Colombia Vamos a comenzar con el desarrollo de las mas importantes noticias del día No sin antes Pedirles el favor a ustedes De que entren a su Facebook A su página de Facebook Con estas personas que han entrado Busque impacto el defensor de los motociclistas O impacto José Velázquez Enseguida Usted busca en el video Le da me gusta a la página Ahí a la derecha Baja, busca el video en vivo Cuando esté el video en vivo Le da compartir En la parte izquierda Abajo de su celular Y luego va a la derecha Y comparte en el último globo de la derecha En grupos Para que nuestros televidentes vean impacto Gracias a todos los que han compartido Y son juiciosos todas las noches Que gran favor nos hace Dios los bendiga Como Miguel Portilla Como Gabriel Galbi Duarte Saúl Espitia Primo Cáceres Silve Idof De Silvi Mochoda Perdón Silvi Moda Silvichov Es la cosa Pablo Coronel Y todos los amigos que nos están sintonizando Muchas pero muchas gracias Vamos con las noticias Es la primera noticia Esto donde ocurrió En Barranquilla Escuchemos Yo estaba dormido Ya me levanté Acabo de salir Y déjase la revisión Que te hayas que hacer El que se monta al poste Lo va Se mama su pepar Delincuente Que se estaba robando la luz Tenía adulterado el contador La empresa Electricaribe Mandó a los técnicos Para que supervisaran Que era lo que había ocurrido Porque ese señor Le llegaba el recibo tan barato O pagaba tan poquito Cuando los consumos Eran exageradamente altos Y entonces este delincuente Les dijo Al primero que se monte al poste Desde mi balcón Lo bajo y lo mato Eso fue lo que dijo Que tal este delincuente Y la policía tuvo que intervenir Y el arma que tenía Era ilegal Lo mandaron para la cárcel Vamos con más noticias Esta otra noticia Es en Bucaramanga Como maná del cielo Le cayeron las hormigas culonas A esta familia En el barrio Provenza En un sector del barrio Provenza Hormigas culonas Que en el mercado Lo que recogieron Tienen un precio superior A los 500 mil pesos Es como una bendición de Dios Como si Dios Se les hubiera bendecido Les siguen cayendo Más y más hormigas culonas A esta familia Quien hizo su agosto Y logró salir De la situación difícil Gracias a esta bendición Que Dios les mandó Desde el cielo Vamos con noticias Pero antes voy a saludar A unos amigos Que están en la sintonía Con nosotros Voy a saludar Amigos Por supuesto Que siempre se comunican Y comparten Saludemos a Saúl Espitia Primo Cáceres A Silvi Moda A Doña Socorro Prada Que dice José desde Villarroza Como se ha perdido El respeto Hacia las personas Y es cierto Eduardo Duarte Cogoyos Está en la sintonía También desde el barrio Saludos a Motero Muchas gracias Igualmente saludo Para Jerry Paola Lozada Celino Parada Sergio Rojas María Jesús Moya Silva Que nos está sintonizando Moya Silva Espera a ver Estoy mal Creo que estoy yo Allá María Jesús Montoya Villa Es la cosa Desde Delicias Desde Delicias Escuchen Nadie De donde nos escriben Desde Delicias Chihuahua Saludos cordiales Para toda mi familia De Mexicali También Porfis A los De mi pueblo San Nicolás Los sitios En ¿Cómo se llama ese? Vadihuato Que están en la sintonía En México Gracias Lo mismo que el saludo Para mi gran amigo Mexicano Biker Que rodó con nosotros Por las carreteras De Sudamérica Quique Esquivel Que está en la sintonía En el DF En el Distrito Federal De México Gracias Leonor Calderón Saludos desde Villabel Oscar Rodoño y Martínez Desde Cúcuta Oscar Saludos a Motero Muchas gracias A usted y a toda su familia Igualmente saludos Para María Jesús Montoya Villa Que está sintonizándonos También ¿En dónde está María Jesús Montoya? ¿Dónde está? Pero espero que Estoy más perdido Que en la linterna Del Inver Oscar Rodoño y Martínez Sí señor María Jesús Montoya Villa Desde Dios nos bendice Bueno Muchas personas Como Oscar Díaz Salim Villamizar También está en la sintonía De José Wilson Sandoval Galeano Gracias Vamos con noticias Noticias que es ¿En dónde? En Bu Ah no Esto es en Esto es en Bucaramanga Ah no Ya lo entendí No es en Manizales Es en Jamundí Medellín Y Cali Donde la policía Y el ejército Hicieron allanamientos Y capturaron A cinco personas Entre ellas Selección Colombia John Biafara Ex-seleccionado De Colombia Por el delito De narcotráfico Y están pedidos En una corte De los Estados Unidos En extradición La fiscalía Ordenó las capturas De estos sujetos Y el próximo día La firmará La extradición El presidente De la república Entre ellos Como les decía El ex futbolista John Biafara La corte de Texas De Estados Unidos Solicitó a los cinco capturados Para que respondan Por el delito De concierto Para delinquir Y traficar Más de cinco toneladas De cocaína Estos cinco capturados En la corte de Texas Y tenemos el otro video En donde les caen Allá Donde les caen Al financiador Que era el gran jefe De Biafara Y de todos los otros Narcotraficantes Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del whatsapp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Irón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiado Chipi Chape La casa del motociclista Contamos con una amplia variedad De encascos Lujos y accesorios Estamos en la carrera 18 Número 46 218 La Concordia Saludos motero Para más televidentes Que ya están Nos están sintonizando Más adelante Vamos a mostrarles Donde se puede ir a comer Un pescado delicioso En Bucaramanga En la cazuela de Roger Y también El pollo rico Por supuesto Vamos a estar en sintonía Salim Villamizar Está en la sintonía Desde Río Negro Santander Que gracias Y para decir Que en el canal TVC No están tramitiendo Pero es cable éxito Que tramiten En Río Negro Gracias mi amigo Por el reporte Igualmente para José William Sandoval Galeano Dice El Cita Gutiérrez Ana Guzmán Y todos los que nos Sintonizan a esta hora Vamos con noticias Esta noticia Es en ¿Dónde? En Bucaramanga ¿Qué tal Estos paramédicos Se pelean Como fujuros Baratas Por dos pacientes Dos motociclistas Que se estrellaron En la calle 45 Con carrera segunda Miren ustedes ahí Cayeron los motociclistas Y enseguida Llegaron cinco ambulancias Y como una llegó Y tal vez se acomodó Más las otras Y empezaron la pelea Entre los paramédicos Eso se decían de todo De unas ambulancias De una empresa Y las ambulancias De otra Menos mal que ya El alcalde de Bucaramanga Y la secretaria de salud De Bucaramanga Dijo Vamos a ponerle Tatequieto Y ojalá Que el próximo alcalde De Bucaramanga Diga que las únicas Ambulancias Y paramédicos Que pueden recoger Heridos Sea la defensa civil Hay que fortalecer A los organismos de rescate Porque ellos no tienen sueldo Y ellos no trabajan Por la mejor paga Porque es que Las ambulancias Además de que el SOAT Les paga Una plata Por el traslado Del paciente Las clínicas Chanchulleras Que tienen negocio Montado con los paramédicos Le pagan 300 mil A la ambulancia Y casi 100 mil pesos A cada paramédico Para que lleve Los pacientes A la clínica Y ahí viene ¿De dónde sale esa plata? De nosotros mismos Cuando pagamos Las arifas del SOAT Por eso es que el SOAT Es tan alto Tan costoso Porque hay muchos ladrones En este momento Se va a generar Una cosa Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos El domingo Hay que ir a comer Y entre semana Ir a comer También un delicioso Pescado de mar En el único lugar Que tiene el pescado de mar Más barato En Bucaramanga La Cazuela de Roger En la calle 54 17 B39 Diagonal A Pasajes Copetran Saludos Roger Laurita Y todos los que allí Trabajan En la Cazuela de Roger Donde los amigos De San Andresito Y los amigos De la isla Pueden ir a comer El sancocho tripásico También el sancocho submarino Y pueden ir a comer La sierra frita Lebranche La mojarra Bueno todo muy rico En la Cazuela de Roger Saludos viejo Roger Espero que ya Este me ha recuperado Del golpe Saludos motero Esta noticia Es en Pereira Sujetos armados Mire como llega Este carro Este carro llega a una Vivienda Dentro del carro KIA Van Algunas personas Que fueron grabadas Gracias a Dios Y cámaras de alarma Lancet Las que en Bucaramanga Usted consigue En el tercer piso Del centro comercial Bucacentro Ahí se acerca Ese sicario Y le disparan Varias oportunidades Al conductor Del vehículo Y desde el vehículo También le disparan Al sicario Después Y mataron Al sicario ¿Qué pasó? Pues este sicario Le había disparado A los ocupantes De ese carro Y se registra En que el sujeto Vestido con overol Y casco Dispara en repetidas ocasiones Desde el carro Le responden Al atentado Y dan de baja Al sicario Los datos Subministrados Informan Que uno de los Hombres muertos Que es uno De los ocupantes Del carro Fue identificado Como Yolandrés Quirón Hernández Natural de Andalucía El otro hombre Asesinado Que el sicario Se desconoce La identidad Porque no tenía Documentos Entre los heridos Se encuentra Julián Andrés Macías Sinisterra Y Oscar Marino Fernández Cárdenas Ambos Retirados Del ejército Nacional Vamos con más noticias Pero voy a saludar A unos televidentes Que cantidad de gente La que vi En la que le gusta Compartir impacto Muy amable Dios les bendiga José William Sandoval Enrique Esquivel Ya lo saludamos Desde el DF de México Igualmente vamos a saludar A Alberto Quintanilla A David Mendoza Marta Valencia Desde Piedecuesta Leonor Calderón Desde el barrio Villabel Yamit Sánchez Que también está en la sintonía Y bueno Muchas, muchas personas Gloria a Dios Todas esas personas Lo más importante Es que escriban El comentario Pero que también Le den compartir Al noticiero Para que muchas personas Lo vean Y a mí Sánchez Que dice José Excelente programa Desde Piedecuesta Jonathan Cañas También está en la sintonía Aquí desde Quirón Santander Florida Blanca Vive Pecoso También en la cumbre Está en la sintonía Pecoso Ojalá trabaje por la SICA Trabajando por las comunidades Igualmente Jairo Escudero Gamarra Está en la sintonía Muchas gracias Vamos con noticias Esta noticia Es en Bucaramanga Un motociclista Venía por la vía Colorado De Río Negro Hacia Bucaramanga Y en el norte De Bucaramanga Dice uno de los motociclistas Que iba atrás Que el tipo lo pasó Pero a altísima velocidad Y en ese momento Una tractomula iba pasando Y la otra se orilló Y a tanta velocidad Llevaba Que se estrelló fuerte Contra la parte de atrás De la tractomula Giorgia Heriberto Calderón Lozada Tenía 31 años Un hijo Iba con su esposa Marley Rodríguez Quien resultó herido Iban en una Yamaha Libero de placas LDP 47C A las 2 y 15 de la tarde Chocó contra una tractomula En el kilómetro 1 más 900 De la vía Entre Bucaramanga Y Río Negro Más prudencia Por favor señores Que imposible Que nosotros sigamos Cometiendo tanta burrada Viendo tantos muertos O tantos con las piernas Partidas Las cabezas estalladas Y los sesos por fuera Por Dios Creémonos conciencia Este año llevamos 10 motociclistas Más que el año pasado 10 motociclistas Más muertos Increíble Por más Santanderiana de cascos Y chipichap En la casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Safeti y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos todo En accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos Y chipichap En la casa del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 Con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Saludos para Merari Zabak Esta es la sintonía Que dice Felicitaciones por el programa Merari Merari Yo lo había escuchado Ese nombre Bueno y también saludos A otras personas Es que tengo el celular Con la pantalla Ya tengo que llevarlo Donde el técnico del celular Es Sergio Santos Para que me lo arregle Pero ya no han habido Pantallas nuevas Estamos esperando Porque es que la pantalla Vale más y casi lo mismo Que el celular Entonces ya estoy pensando Es en cambiar de celular Edwin Rincón Pero es que el celular Dos millones de pesos Soy de la gavita De Santander Pero estoy en Bogotá Saludos por este excelente programa Los felicito Gracias Edwin Aquí sigue viendo Las noticias de su tierra De manera cruda Directa y sin miedo Jocoso Cordial Y de manera Muy Muy natural Así como usted y yo Hablamos No soy un presentador Que es un rebuscado Ni nada parecido Saludo para Inés Romero Díaz Desde Villa de los Caballeros Es que tengo el celular Mano Disculpe Me no alcanzo a leer bien Que vaina Saludo para Inés Romero Díaz Desde Villa Campestre Palomeques Díaz Dice José Amigo Tiro mucha chapa Con usted Me divierto Su lenguaje castizo Yo le titularía El noticiero La noticia De una manera Jocosa Bien bacano También Sirve Todo eso sirve Bacano Yo escucho Lo de los televidentes Adi Rueda Que está en la sintonía Dice Saludos Motero Marilé Romero Barragán Merari Saba Bueno También todos los Que están en la sintonía Vamos con noticia Pero vamos primero Con el doctor Edinson León El odontólogo El odontólogo Edinson León Está en el consultorio Odontológico Familia Ahí está el número Telefónico Para que usted llame Pida la cita O por whatsapp Separe la cita Con el doctor Edinson León Diga doctor Yo quiero que me atienda Sin cita El doctor No atiende a nadie Donde queda En la calle 51 Con carrera 17 Al lado de la iglesia Del perpetuo socorro Saludos Motero Vamos con más noticias Esta noticia Es en Arauca Este sujeto Ponga a correr el video Dice que Director de un noticiero De Arauca De un medio de comunicación Se llama Leonardo García Carvajalino Y respetó a este héroe De la patria Que dice Que por qué le apuntaban Yo si hubiera sido Militares Se le había puesto Un culatazo Para que respetara Escuche Si señor Soy comerciante Y soy director Del medio de comunicación Arauquita Activa A mi me gustaría Hacerle una pregunta ¿Por qué apuntan a la gente? ¿Por qué apuntan a la gente? Si yo lo voy apuntando Hacia allá Lo voy apuntando Hacia varias partes Yo lo vi Yo no tengo Por qué darle explicaciones O sea Eso es causar terrorismo Eso es terrorismo Claro El hecho Que usted le apunta A la gente Eso es terrorismo Sí señor Estoy grabando Porque es un procedimiento Que usted está haciendo legal Yo estoy grabando O sea La pregunta mía es ¿Por qué le apuntan a la gente? ¿Por qué tal es la estupidez De este tipo? Puede ser de un medio De comunicación O sea Cualquiera ahora Puede fundar un medio De comunicación Y creerse periodista Y con eso Agredir a los militares Agredir a la policía ¿Por qué le apuntan a la gente? Porque están en Arauca Esto ocurrió en Arauquita Y en Arauquita Es una zona roja Y los militares En cualquier momento Les disparan Los francotiradores Que son cobardes Se esconden en las casas Derechos humanos Cuando le apuntan a la gente Ah o sea Que a los que usted defiende Los guerrilleros Tal vez será Que no le apuntan a la gente Y los mata Y tal vez será Que no le apuntan A los militares Escondidos desde una casa A traición Agüeitados Como dicen nuestros campesinos ¿No los matan? ¿Qué tal? Pobre tonto ¿no? Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro Variado menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando nuestros Platos corrientes Y especialidades Santanderianas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Juan Carlos Y Nora David Pollo Los están esperando En el Boulevard Bolívar Subiendo por la Boulevard Bolívar Con carrera 23 En toda la esquina Hay promoción De un pollo Por 15 mil pesos Un pollo Al carbón Ahora Pollo Logró usted Uno por 18 mil pesos Disfrute De estas promociones Grandísimas Que hay en Big Pollo Boulevard Bolívar Ahí está la señora Nora Y en la otra fotografía Y en la otra fotografía El señor de camisa verde Está Juan Carlos Quien los espera Ahí en Big Pollo Para que usted Desde España Y a Dios Muy amable Que bendición Gracias a todos ellos Lo mismo Lo mismo para Sergio Comparte y le gusta Con otra ñerita En alguna parte Reservas La moto se regresó El ejército El ejército El ejército les cayó ¿A dónde? Mire aquí Les cayó A un campamento De la guerrilla En algunos sectores En el Jamundí En Cali De la banda Los Pelusos Esa banda De los Pelusos Habían asesinado En una emboscada A varios policías Póngame el video Tranquila En ese momento Es que tenemos problemas Porque el equipo El computador Está fallando aquí Y Margarita Hace milagro Para poder salir De eso Mire aquí Cuando desde el ejército Les cayeron Y le dieron Golpearon duro Algunos guerrilleros Quedaron heridos Y capturaron Cuatro de esos guerrilleros En Jamundí Valle del Cauca Que eran los que habían Atentado contra Unos policías Y el ejército Habían matado Cuatro policías Los Pelusos Cayeron Cuatro comandantes Y otros cuatro Resultaron heridos Y cuatro capturados más Que en los operativos De hallamientos Que hicieron en Cali Que hicieron En varios sectores De Jamundí Valle del Cauca Vamos con más noticias Esta es en Florida Blanca Los conductores De las bucetas De Unitrans De Unitrans Anode Que es esto De Lusitania Estaban protestando Frente al parque O en el parque Frente a la alcaldía Porque el alcalde De Florida Blanca Con tránsito Les ha impedido El ingreso Y el tránsito Por la zona céntrica Por donde están Causando congestión O se ordenan Y son bien O Les van a seguir Prohibiendo el tránsito Bien por el tránsito De Florida Blanca Para que aprendan A respetar Los señores Conductores de Lusitania Porque no pueden hacer Lo que les da la gana Y atravesar De donde quieran Y poner problemas Del tráfico Y formar congestión Por eso no les estaban Permitiendo Y no se lo van a permitir Esperamos a ver Que nos dice el alcalde Sobre este tema Voy a saludar a unos televidentes Que siempre Ufff Se me salí de aquí Que siempre comparten Con nosotros el impacto Pablo Coronel Ya lo saludamos Elkin Murillo Álvaro Bonilla Que publicaron En Giron Clasificado Giron Ortiz Luz Marce Zambrano Yoli Padilla Nelson Eduardo Suárez Vera Igualmente Oscar Acevedo Que ha publicado En San Alberto En la página Clasificado San Alberto César César Pérez Desde Estados Unidos Bien César Desde Miami Ya regresó De la vuelta Por Sudamérica Y que estuvo En Ushuaia Argentina El extremo del mundo Bien César En Miami Estados Unidos Mancilla Mancilla Ortiz También Gabriel Galvis Duarte Pablo Vera González Luz Catiusca Carreño Oscar Manrique Quien comentó En el grupo De Bucaramanga Vive En el grupo De Facebook Shirley Uribe Quien más Heriberto Ramírez Quien más Lida Rocío Figueroa Durán Hola Lida Señora Lida Señora Bonita Desde la capital De la república José Samuel Alarcón Y Marielena Velásquez También Irene Sepúlveda Bueno y todos los amigos Que han compartido un pacto Vamos con esta noticia Esta noticia es en donde En Cúcuta Que le pasó La policía Con el comandante El señor coronel José Luis Palomino Le cayó A los moteles Y a las residencias Baratas en Cúcuta Encontraron Chinches Piojos Bueno de todo Cerraron Siete Establecimientos de esos Si quiere adelante Lo cada cinco segundos Margarita Donde se ve Cómo le cayeron Y empiezan a hacer El señamiento De varios sitios En donde también Dormían Venezolanos Ilegales Que habían entrado A Colombia De manera ilegal Y por eso Los retuvieron Y los llevaron A expulsión Aquí cuando les hacían Los comparendos De la suspensión De la licencia Cuando entraban A otro sitio Sigamos adelantando Cuando la policía Le caía también A otro lugar Y buscaba colchones Debajo de los colchones Buscaban armas Encontraron droga También En esos moteles baratos Hicieron sellamiento De como les decía De siete establecimientos Por parte del mismo Coronel El señor José Luis Palomino Y también Capturaron Veinticinco personas Que estaban De manera Ilegal En el país Esperamos que Hagan los operativos Señor comandante De la policía Y señor director De inmigración Colombia Porque en la central De abastos Hay muchos venezolanos Ilegales Que le están quitando El trabajo A los colombianos A muchos colombianos Y bumangueses Que están trabajando Pero que ahora Casi nadie Los quiere contratar Porque como llegaron Los venezolanos Y se regalan Por mitad de precio Entonces los colombianos Están llevando El tableado Señor director De inmigración Colombia En Santander Yo ya le escribí Espero que Preste atención A lo que está pasando Los que están legales Bien por los venezolanos Legales Pero los que están Ilegales Y que pena Que se tienen que ir de aquí Muchas gracias Señoras y señores Margarita Sánchez En el control Máster de emisión Álvaro Quique Delgado Galvis Desde el cielo Daniel Felipe Alvarado Velásquez En las redes sociales Y José Velásquez Pereira Les decimos Que tengan una feliz noche Muchas bendiciones Para ustedes Saludo motero Y denle compartir A Impacto No se olviden Compartan Compartan Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Instituto no Gracias ¡Suscríbete!